¿En qué están gente YouTube? Nuevamente acá Luke reportándose para hablar del Universo U. Los nervios empiezan a llegar, se acerca el partido de debut de la Copa Libertadores para Universitario de Deportes. Y bueno, como todos saben, arrancamos este miércoles a las 7 de la noche contra Palmeiras. Y como les he dicho en la publicación de la comunidad, ese día voy a hacer un en vivo en YouTube luego del partido. Acabe como acabe el partido. Pero a la vez también voy a hacer un en vivo durante el entretiempo, un en vivo de 10 a 8 minutos para comentar lo que sucedió en la primera parte, ¿no? En la descripción del video les dejo todas mis redes sociales para que me sigan. Ya saben, si les gusta mi contenido suscríbanse, dale like al video y activa la campanita. Bueno, antes de comenzar quiero decirles algo. Porque ya me veo venir esos comentarios que me van a decir, no sé qué estás hablando, no tenemos oportunidad. Bueno, diciendo que Palmeiras es muy favorito y que tiene muchas chances de ganarnos y ganarnos muy bien. Bueno, diciendo eso no descubres nada, eso es evidente. Bueno, decir eso y solamente quedarse con eso es un análisis muy pobre. Bueno, por eso traigo este video, no para decirles que Palmeiras no va a pasar por encima, que seguramente hay muchas probabilidades que lo haga. La caza de apuestas lo dicen, pero como les digo, eso es un análisis muy básico. Y bueno, por eso quería comentarles cómo podemos evitar o cómo podemos tratar de competirle a Palmeiras. No estoy asegurando nada, pero creo que tenemos que dar la cara, al menos tenemos que dar batalla. No podemos dejar que se la lleven fácil. Como les digo, tenemos que poner el pecho. Y pensando un poco, me he dado cuenta de lo mucho que nos ha perjudicado la falta de público. Porque a Palmeiras no le importa el público, Palmeiras puede venir acá a Lima y armarnos la fiesta. O en Brasil, sin gente, le da igual, pero a nosotros sí nos puede dar un impulso. O al menos meterle presión al árbitro incluso. Muchas veces cuando los jugadores se agachan la mirada, escuchan al público y les vuelve a dar un segundo respiro. Eso no lo vamos a tener. Si mencioné el tema económico, que prácticamente son 2 millones los que hemos perdido. Pero bueno, ya sabíamos eso de antemano. El día de ayer, los que me siguen en Instagram sabrán que me puse a ver el partido de Palmeiras contra el Botafogo. Bueno, pero la realidad es que ese partido lo jugaron con muchos, muchos suplentes. Quizás 2 o 3 titulares o posibles titulares. Vamos a arrancar con el visitante, ¿ya? Y terminamos con la U. Primero, les voy a decir que estuve viendo muchas alineaciones y muchos comentarios de hinchas por redes sociales. Obviamente de hincha de Palmeiras, ¿no? Y dentro de eso me di cuenta de algunas cosas. Una de esas es que hace poco también Palmeiras jugó contra Sao Pablo. Y los hinchas de Palmeiras mencionaban que la mayoría de esos jugadores habían sido suplentes. Por lo que tampoco nos podemos dar una idea de los posibles titulares en el partido de Sao Pablo ni en el partido de Botafogo. Así que me paso a los partidos más importantes, que es la final contra Defensa y Justicia y contra Flamengo. Y de ahí parto. Y me puedo dar cuenta que hay muchos jugadores que se repiten en ese partido. En la única zona que cambia es el mediocampo. Ahora, antes de darle a conocer la posible alineación, según mi criterio, les traigo esta información de algunas bajas que ha tenido Palmeiras. La verdad, bajas no tan sensibles. La única que llama la atención es la de Lucas Lima, que ya venía lesionado. Pero bueno, se las quería mencionar por si alguien pregunta por el jugador. Ahora, esta es la alineación que yo creo que van a usar. De medio centro, acá tenía una duda, pero fijo, creo que va Felipe Melo. Y mi duda está entre Danilo y ser Rafael. Pero me la voy a jugar por Danilo, aunque por ahí leí que recién ha llegado. Me parece que tiene posibilidad de ser titular. De 10, Rafael Veiga, una de sus figuras. Por el lado derecho va Wesley y por el lado izquierdo, Breno. Y de delantero centro también tengo una duda. Seguramente muchos dirían Luis Adriano, a ojos cerrados. Pero también leyendo algunos comentarios, menciona que Luis Adriano viene de una lesión. Además viene con una mochila, que es su penal fallado contra Defensa y Justicia. Donde tampoco entró bien. Entonces yo creo que puede tener minutos, o me parece, me la juego que va a tener minutos. Pero el titular va a ser Ronnie, que ha venido siendo titular. Esta alineación yo creo que va a usar el Palmeiras. Y bueno, si nos ponemos a ver cómo nos pueden hacer daño. Bueno, creo que Palmeiras nos puede hacer daño de cualquier manera. Es el campeón de la Copa Libertadores. Cierto, perdió una final con Defensa y Justicia. Pero es el campeón vigente de la Copa Libertadores. Ahora, no solamente eso. No es cuestión del rival. Sino que nosotros también no venimos en nuestra mejor versión. Por lo que Palmeiras nos puede hacer mucho daño de distintas maneras. Creo que una de ellas es el balón parado, ¿no? Porque hemos visto que la U ha recibido muchos goles de balón parado. O al menos jugadas peligrosas que se han formado desde el balón parado. Y también creo que algo que nos puede perjudicar es la salida. Porque como les comenté, Carvalho suele salir con los defensas. Y creo que no tenemos una buena salida. Sobre todo con Alfajeme y Corzo y el mediocentro que sumen ahí. Que no tenemos un mediocentro fijo. Que haya venido jugando continuamente. Pero una salida de calidad no tenemos. Mientras que Palmeiras al inicio del partido seguramente va a ir a apretar. Así que hay que tener cuidado con eso. Pero como les digo, nos puede hacer daño de cualquier manera este equipo. Ahora, ¿cómo le podemos hacer daño nosotros? Bueno, vamos a ser sinceros. Hay muy pocas maneras de hacerle daño. Quizás podemos organizar alguna contra por ahí, ¿no? Pero la manera ideal de hacerle daño es la misma manera en la que nos podrían hacer daño. Me refiero al balón parado. Creo que es una herramienta en que podríamos usarla más. Espero que le podamos sacar provecho a eso. Ahora, también otra manera de hacerle daño considero que es el disparo de media distancia. No lo digo solamente por Novik. Sino que a Palmeiras, por lo que le he estado viendo, le suelen disparar mucho de flejos. Claro, son diferentes equipos. Pero lo menciono igual, ¿no? Porque Novik ha estado pateando bien de lejos. Ahora, la otra forma en la cual le podemos hacer daño. Y creo que es la que más se ha repetido en los últimos partidos de Palmeiras. Es el lado derecho. El lado derecho de Palmeiras suele ser muy atacado. El lado de Ranocha. Así que vamos a necesitar que Urruti haga su mejor partido. Necesitamos a un Urruti enfocado al 100%. Porque me parece que ese es el lugar donde más ha sufrido Palmeiras en los últimos partidos. Pero en fin, son ideas. No significa que se vayan a concretar. Porque como les digo, es muy difícil hacerle daño a este equipo. Y es muy fácil que ellos nos hagan daño. Ahora, les pongo la alineación. Que yo creo que Comiso va a usar en el arco igual Carvalho. La única diferencia es el regreso de Corzo. Y bueno, por el lado izquierdo Santillán. Que creo que podría ya llegar. Y si no llega, bueno, puede estar la alternativa de Soto. Aunque creo que es muy joven aún. Me parece que le podría pasar factura. En todo caso, de no llegar Santillán, también está la otra opción. Que sería Kina. Que creo que es la mejor opción. Teniendo en cuenta que la otra sería que Comiso se vuelva a animar a poner a Corzo de lateral izquierdo. Pero a mí no me gusta esa opción. Yo prefiero a Kina de lateral izquierdo y a Corzo de central. A pesar que tampoco lo hizo muy bien de central. Pero bueno, es lo que hay. Esperemos que Santillán llegue sí o sí. Porque si no, la vamos a tener muy difícil. Tampoco voy a tomar en cuenta la opción Valverde. Me parece que Soto y Valverde no están para la Copa Libertadores. Y menos contra el actual campeón. La opción debería estar entre Corzo y Kina. En lo particular prefiero a Kina. Pero si no llega Santillán, me puedes comentar quién debería jugar en esa posición. Increíble que la posición que nos íbamos a reforzar. Y al final no se pudo. Sea la que nos está causando dolor de cabeza al inicio de todas las competiciones. Pero bueno, a esperar que Santillán pueda llegar. Y si no, ya hablaremos de eso de todas maneras. Y Corzo ya habría cumplido la sanción, ¿no? Me parece que los 4 van a volver. Los 5 contando a Carvalho. De medio centro va a seguir al Fajeme. Porque ha estado jugando toda la temporada. Para mí Comiso va a seguir apostando por él. Y acá tengo una duda, ¿no? Si Barreto o Murrugarra. Cierto, como les dije en el partido pasado. Barreto cumplió contra la San Martín. Pero me parece que esta vez Murrugarra sí va a ir desde el inicio. Y no por desmérito de Barreto, sino por el rival. Me parece que por más que Barreto haya hecho un buen partido. O un partido aceptable. Esta vez sí creo que Comiso va a tomar precauciones. Y por eso me juego que Murrugarra va a ser titular. Ahora, seguramente Novi va a ir de 10. Aunque por circunstancias del partido va a estar más de medio centro. Es lo que yo creo. Porque seguramente Palmeiras va a tener la pelota. Por el lado derecho Quintero. Y por el izquierdo Urruti. Como les comenté, necesitamos que Urruti esté al 100. Esté enfocado. Y de 9 sí. Yo creo que va a seguir apostando por Gutiérrez. Lamentablemente para Valera. Y seguramente para los hinchas. Gutiérrez va a seguir siendo titular para Comiso. ¿Y en qué me baso? Como les comenté, la alineación de la San Martín iba a ser muy similar a la de Palmeiras. El único cambio para mí es Murrugarra por Barreto. Y solamente lo hago por el rival. Porque ellos van a tener la pelota. Yo creo que Comiso va a seguir apostando por Gutiérrez. Yo también les he dicho mi postura. Yo creo que Valera debería ser titular. Pero bueno, eso no importa. Comiso me parece que va a seguir apostando por Gutiérrez. Y vamos a ver si Valera tiene tiempo en el segundo. O quizás me equivoco y lo usa él de titular. Pero esta sería la alineación que Comiso va a usar contra Palmeiras. Como les digo, hay que tener mucho cuidado con el balón parado. Y con la salida del equipo. Tenemos que estar atentos porque cualquier descuido Palmeiras nos va a sentenciar. Y bueno, otra cosa que nos conviene, creo yo, es el partido largo. Porque por más que Palmeiras haya guardado jugadores. De todas maneras, ha habido jugadores que sí han jugado. Y el trajín de ir, de los viajes, de la concentración. Siempre van a estar. Por lo que si nosotros aguantamos bien el cero en el primer tiempo. A lo mejor en el segundo tiempo nos puede ir mejor. Ahora esto es relativo. Porque también pensé lo mismo en los anteriores partidos. Y no pasó. Como les digo, yo no tengo la verdad absoluta. Tú puedes pensar diferente. Y lo pones en la caja de comentarios. Y bueno, no se olviden tampoco. El miércoles, después del partido. Venir a mi en vivo para analizar el partido. Y a mitad del partido, en mi Instagram. Síganme en mi Instagram. Para una transmisión en vivo. Analizando el primer tiempo solamente. Y bueno, no me gusta dar resultados. Y ya no creo en la ruda. Ya les dije, no creo en la ruda. Aunque por ahí leí que a lo mejor me la había vendido un aliancista. O un hincha de Sporting Cristal. No sé si volver a probar el método. Quizás me cambie de casero. Y me compre una ruda para bañarme en ruda. Para ver si nos da la suerte. La verdad es que creo que es lo único que nos puede mantener con esperanza. La suerte. Y en el fútbol nunca se sabe. Pero vamos, es obvio que Palmeiras es súper favorito. Ya les dije, no descubren nada diciendo eso. Pero bueno, esto ha sido todo por ahora. Y espero que me escuchen y me vean en la próxima oportunidad.